Desde Parajara, Paraguay, al ver, al decide, y los huevos inigualables. Ya pasó la Navidad, ya pasó el año nuevo, recién es a enero, tenemos que elaborar. Leiré de Maracaná, a Brasil, a Argentina, a Europa, paquético y allá, votando Paraguay, peco Genepa, 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 Paraguay, peco Genepa, Genepa, Paraguay, peco Genepa. Genepa, 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 Paraguay, peco Genepa. Genepa, Paraguay, peco Genepa. Leiré de Maracaná, a Brasil, a Argentina, a Europa, paquético y allá, votando Paraguay, peco Genepa. Genepa, 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 Paraguay, peco Genepa. Genepa, 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 Paraguay, peco Genepa. 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 Genepa.